Los colombianos a un paso de quedarse sin salud Columna de los irreverentes, domingo febrero 19 del 2023 El régimen cubano que condujo a su pueblo a vivir en la más absoluta miseria se ha encargado de vender el mito de que la salud es uno de los grandes avances de la revolución castrista Esa falacia es el sustento para la puesta en marcha de una brutal e inhumana operación de esclavización El régimen se ha especializado en vender servicios médicos a otros países a través de las llamadas misiones Así como Corea del Norte vende mano de obra no calificada particularmente en el área de la construcción a países asiáticos Cuba hace lo propio pero con servicios médicos a otros estados También ha estimulado el llamado turismo de la salud con el que atrae personas con capacidad de pago para recibir tratamientos médicos en la isla Valga recordar el caso del dictador venezolano Hugo Chávez cuyo cáncer que se salió de control fue tratado en un hospital en La Habana Petro también dice haber sido atendido en esa ciudad por un tumor que solamente existió en su retorcida imaginación El tal cáncer de la hora presidente de Colombia fue una invención suya con la que a través de la generación de lástima desvió la atención respecto a su misterioso viaje a Cuba en plena pandemia alegó que tenía un tumor canceroso el cual desapareció en tiempo récord gracias a un legrado tal y como lo anunció el brutal Gustavo Bolívar Lo cierto es que el sistema de salud cubano que tanto pondera el régimen social comunista colombiano es una herramienta política que no es científica Uno de los países más pobres del mundo sin tecnología sin medios para acceder a medicinas de última generación sin infraestructura de vanguardia con hospitales que se caen a pedazos en los que no hay energía eléctrica, agua, alcantarillado y ni siquiera un dispensario con los medicamentos básicos puede ser el mejor sistema de salud del continente El cubano de a pie debe llevar a los hospitales las sábanas, el jabón, las toallas y las medicinas Los médicos y las enfermeras hacen el papel de cuidadores y dosificadores de los remedios que el paciente suministra